0.7 por 40 para multiplicar por un número que termina en 0 contamos en cuántos ceros acaba en uno solo entonces este punto se traslada un solo número también hasta acá si esto terminaría en más ceros esto avanzaría más unidades completando con ceros y listo como se trasladó acá este punto desaparece y si es que no está 0 a este lado no vale nada quedaría solamente el 7 y el punto pero punto ya no se pone cuando no hay números después baja por acá 0 desapareces porque ya hizo que avance el punto queda solo 4 y 7 por 4 28